Yo soy Juan Carlos Restrepo, soy médico, doctorado en medicina, máster en epidemiología clínica y farmacología clínica. Vengo desde Colombia, llevo trabajando en investigación clínica y científica con el tema de cannabis medicinal desde hace un poco más de 7 años, casi los 8 años. La diabetes es una enfermedad que inicia en el páncreas, por así decirlo. Hay una disminución de producción de insulina o falta de producción de insulina, esto en la diabetes tipo 1. Pero esta diabetes no la vamos a abordar hoy, sino diabetes tipo 2, que está asociada a obesidad y otra cosa que se llama el síndrome metabólico, que es resistencia a la insulina e hiperglicemia, azúcar alta en la sangre. Resulta que con la diabetes se encuentra que hay una sinergia interesante al utilizar cannabinoides. Aumenta la susceptibilidad a la insulina, disminuye la glicemia. No es tanto para quitar los medicamentos que se vienen utilizando, sino como una ayuda, es coadyuvante en el tratamiento de esta misma enfermedad. El impacto se ha logrado con derivados cannabinoides, principalmente cannabidiol. Hay estudios que hablan del tetrahidrocannabinol delta 9 e incluso el delta 8, pero el que más ha impactado y el cual he estudiado es el cannabidiol y un poco la tetrahidrocannabiberina, THCV. Las dosis aún no están establecidas, pero de acuerdo a los estudios previos, uno puede presumir de dosis por peso, tanto en adultos como en niños. Uno puede hablar entre 5 y 15 miligramos por kilo en el día repartido en dos dosis. Podría uno hablar de eso. Obviamente es dosis-respuesta, cada organismo es diferente y en ese aspecto sí lo podemos lograr. Y en cuanto a THC, tetrahidrocannabinol delta 9, podemos hablar entre 0.5 y 1 miligramo por kilo día en enfermedades como el dolor. Obviamente teniendo en cuenta las concentraciones al final del producto de acuerdo a un proceso de extracción y previo cultivo adecuado. Todo eso es la trazabilidad que debemos medir para eso. Un autocultivo es que sea estandarizado, no cultivar por cultivar y obtener flores, hojas, tallos, cualquier producto de estos. Entonces, que sea estandarizado. Y la educación no solamente a las personas que lo autocultivan, sino a los mismos profesionales de la salud que van a abordar las diferentes patologías con los pacientes. Porque aquí estamos partiendo del desconocimiento cero, entonces estamos en una cruzada grandísima. No es de regalar espejos como hicieron con nosotros los conquistadores, sino de regalar realidades a los médicos y los pacientes. La parte educativa es primordial en esto, porque hay que partir de algo prohibido, algo que ha sido satanizado, a algo que debe ser real y científicamente comprobado. Por eso los invito a autocultívese, es lo más importante en este momento.